No, 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 no. Inaceptable. 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 ¡Ay, limones! ¿Gonter? ¿Tuviste una pesadilla? ¿Gonter? ¡Ay, no! Hola, Simon. Señora. Hola. Espera, ¿no te acuerdas de mí? Ay, bueno, lo siento mucho. Es que yo espío a muchas mujeres. ¿Tú estabas también en la comida de Shelby? Al parecer estás loco de remate. Cruzaste el Valle de Lágrimas y ya no eres más que una triste sombra. Ay, gracias. No te resistas. Ven de tu espíritu a los cielos. Ríndete a los ojos de la Emperatriz. Emperatriz, mi amada, mi gran amor eterno. ¿Cómo puedo servirte? Tráeme sangre. Enseguida. Ay, no. Esto es tan triste. Aquí tienes, mi amor. ¿Qué es esto? ¿No tienes sangre humana? Humanos, pues Finn es el único humano que queda por aquí. Pero aquí hay un pingüino. ¿Sabes? Ese que te di es un pingüino emperador y tu nombre es Emperatriz. ¿No es grandioso? Sabe como a agua de queso. ¿Dónde está la sangre de calidad? Ay, no te pongas así, bebecita. Lo arreglaré. Haré lo que sea por ti. Tráeme la sangre de Finn. De acuerdo. Ay, ya llegué a mi parte. Hoy conocí a una señora cíclope con colmillos muy linda. Me dijo que me fuera por donde había llegado y lo hice. Ya me había olvidado esa. La Emperatriz. Vampiro, voy a patearte. Vampiro, voy a morderte. Vampiro. ¡Oh, oh! Es el reloj exterior de la princesa. Hiciste un tremendo trabajo cuidando la cabaña, Jake. Pero creo que necesitas ser relevado. Sí, necesito un relevo. ¿La princesa sigue trabajando en el equipo antivampiro? Sí, pero ya casi termina. Aún no hay señales de Marceline. Creo que nos dejó para pelear con los vampiros sola. ¡Ella sola! La buscaremos cuando el dispositivo de la princesa funcione. ¿Y cómo pasaste el tiempo? Palmeando en mis piernas y haciendo rimas. Zen, ton, en el escalón. Zen, ton, en el escalón. ¿Es el reloj exterior de la princesa? Parece que fue estacado. Oye, ¿qué hiciste? Oí un sonido y mis reflejos de cazavampiro enteraron en acción. Amigo, ¿era el reloj exterior de su tío Gumbaldo? Ella no tiene que saber que rompió el reloj. Hay que culpar a los vampiros o podemos esconderlo. Problema resuelto. Sí. Romper. ¿Qué fue eso? ¡Vampiro! Romper. Romper. Romper ramas por diversión. 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 ¡Gracias!